No estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás solo. No estás solo, no estás solo, no estás solo. No estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás solo. No estás solo, no estás solo, no estás solo. No estás solo, no estás solo, no estás solo. No estás solo, no estás solo. Sé que tienen la instrucción de seguir aquí en el edificio para impedir que lo documentemos, pero vamos a seguir haciendo presión. Yo les pido que inviten a sus compañeros, a sus conocidos, al Hotel M&M, que está junto a Las Ánimas, está enfrente de la Plaza del Triángulo, a un lado del Walmart que está en Boulevard Atlixco, Hotel M&M. Entre más seamos será más fácil presionar y será más evidente que mucha gente está organizada y que no vamos a tolerar un fraude electoral más, ni uno más. Voy a seguir transmitiendo. Toda la papelería está en el piso. Aquí hay un paquete de actas que dice aquí que son copias para los representantes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí el PAN tiene 63 votos, mientras que Morena tiene 192. Luego el PAN tiene 60, mientras que Morena tiene 209. El PAN tiene 38, mientras que Morena tiene 163. En esta... ¿Cuál es? 79. En esta el PAN tiene 79. Y Morena 230. Y Morena tiene 230. Luego aquí tiene el PAN 72 y Morena 201. Aquí también le marcaron al PSI. Le quitan un 2 y es un 0, pero... Ahí está. Luego el PAN aquí tiene 87, mientras que Morena 206. En esta otra el PAN tiene 59 y Morena 166. Aquí que es de Tepeji de Rodríguez. El PAN tiene 52. Morena tiene 208. Esa es la constante en todas estas actas de diputaciones locales. Por allá estaban las de gobernador en el video anterior, que llevan la misma constante. El margen de diferencia es brutal. Las encuestas de salida marcaban 10 puntos por encima de la esposa de Moreno Valle. Ese es el gran problema de nuestra democracia, el intentar romperla brutalmente con un fraude electoral. Entonces vamos a seguir revisando el cuarto, para ver qué es lo que encontramos. Hay listas también. Hay listados que dicen que son de Teziutlán. Que te ponen las entregas. Entregado, entregado, ninguna. Te ponen de qué parte son del barrio de Chignolingo, del barrio de Taxcala, de San Francisco, de Coyotzingo. Hay un pedazo de vidrio por aquí. El chiste es que destruyeron todo y huyeron como ratas. Gracias. 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 Gracias.